Hola hijo, te deseo un feliz cumpleaños, te mando todo mi amor y todo mi cariño, sabes que te quiero, que te amo, que eres un hijo de lo mejor que Dios me ha dado y estás siempre conmigo en las buenas y en las malas, alentándome y dándome las fuerzas para seguir adelante. Te deseo con todo mi corazón que se cumplan todos tus deseos, te mando un beso con todo mi corazón y que pases un día súper, súper lindo. Ahí está, tu mejor amiga, tu mejor compañera, doña Marcela, ¿qué significa en tu vida tu mamita? No, qué bonito verla así en mi mami, de buen ánimo, levantada, arregladita, porque últimamente anda medio malita, entonces, no, no, hace tiempo que no la veía así, mi madre es muy guapa, es muy linda, es hermosa y me encanta cuando mi madre está así. Bueno, es que una madre siempre está para sus hijos, ¿no? Y ella se pone de pie especialmente para ti en un día tan especial como tu cumpleaños. Sí, y así quiero verla siempre, mi mami contenta, de buen ánimo, alegre. Bueno, ahora estoy aquí y no he podido pasarlo conmigo. Hay una pantalla importante que este hombre que ustedes ven aquí, más allá de todo lo que hayamos visto, que si la chacota, que si la diversión, él acaba de cumplir 28 años y en su casa, él se reviente el alma trabajando porque es el soporte de su madre, de su familia, porque todos los que estamos acá y que tú que estás mirándonos en pantalla, cada uno de nosotros tiene una historia, nuestros propios problemas, nuestras cargas, nuestros dolores, nuestros momentos en los que sentimos que no podemos más. Pero Mario, al tomar la batuta de su casa y ser la cabeza, pues él se puso la armadura de que sí puede y ¿saben qué nos dijo de ti, Mario Marcela? De que está tan orgullosa de ti, tanto, tanto, que sería capaz de levantarse una y mil veces por ti y que le agradece a Dios todos los días por el hijo ejemplar que hoy tiene y ese hijo eres tú. Bueno, como tú dices, sí soy yo quien vela por la seguridad de mi familia y agradezco la vida que me dio la oportunidad y la facultad de tener un trabajo y de tener la posibilidad de que a nadie de mi familia le falte nada. Es una labor que he asumido hace años y lo asumo con mucho gusto en realidad.